La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ah, nada más, se acababan más, el problema de la laboratoria no va a necesitar para nuestros hijos. Los chicos no tienen nada que ir a estudiar en la educación pública, en la secundaria pública. Sí en la privada, y ahí nos están explicando cuál es el camino que sigue en esto. La forma de docentes. La forma de docentes es un sustituto de formación de sectores. La forma de docentes tiene que ver con el contexto donde trabajan los estudiantes en la ciudad de Buenos Aires. Problemas difíciles. El contexto social, los estudiantes en la zona sur de los alumnos, o sea que docentes en la zona sur de los alumnos, o sea que docentes en la zona sur de los alumnos tienen que mirar la voluntad en la zona de la provincia, sino que también van a tener realidades sociales que vivan los niños en la zona sur de los alumnos más vulnerables, que además tienen la programática de esta área. Hace 10 años atrás, docentes de distintos distritos, de distintas condiciones, elegían hacer las funciones que van a tener que hacer sus cargos. Hoy no, es al revés. Eligen cualquiera que la mantenizó con una condición de la responsabilidad, y además con condiciones de trabajo del alumno, etc. Claramente, el modelo educativo de Camero, tiene que ver con que el Estado se desentenda de la red social y de la organización cultural. Para ellos, para que vivimos, para que vivimos, el Estado es una empresa, que deben ajustar la red social para que vivimos. Los docentes no son trabajadores, los docentes son trabajadores de conocimiento, y nosotros todos queremos que nuestros hijos reciban la mejor carrera de educación, por eso entendemos la importancia de los institutos de formación docente. No se puede dar cualquier problema de enseñanza en mi historia. La calidad de alumnos, docentes, no docentes, de edificios que vienen trabajando, nos vienen demostrando una calidad, una excelencia muy poca para ser visto. De hecho, parte de lo que nosotros entendemos de la programación docente es esa. La exigencia de lo que estamos dando, la ayuda de los institutos, que a la mañana tienen que hacer las clases prácticas, normalmente tienen que trabajar, la pasos de la enseñanza, y a la noche tienen que hacer las clases de trabajo. Es un ritmo muy exigente, ¿para qué? Para que uno se comunice con la falta salarial del problema de trabajo en la actividad. Por eso es un ritmo de la carrera, una exigencia similar o superior a la clara de grado de los institutos privados. La más grande aguda, para recomendar el tema que yo ya explicaba, se refiere a la baja cantidad de pesados de los institutos docentes, la fama de docentes en la Ciudad de Julio, la baja calidad de la enseñanza y la baja calidad de la carrera de la acción. Y pretende que solamente con la educación de una universidad se van a resolver estos estos problemas. Claramente, colgar un cartel fuera de la barra no va automáticamente a transformar la categoría de la acción de la calidad de los docentes. Lo que va formada por la academia de la carrera de la coordinación son los docentes, sus trayecturas, que son los recursos que hay que resolver. Prueba de esto, el primer año, el primer año que nos hizo un hacienda de la academia de la federación del proyecto de comunicados. Hemos todos participado en una pobre exposición de un funcionario y de un subsecretario de un pago de recorrer desde diez y diez minutos, donde el tiraba con su coche de la pista, pero no una aporta puntual para hacer. Hay que encontrar comunicado a ver los proyectos de los proyectos de la academia. Podemos mencionar a Mañana Marcos, el Primer Ministro de Educación de Madrid y de la Universidad de San Andrés, el Primer Ministro de Educación de Madrid y de la Universidad de San Andrés, que dijo que a todas las personas que conocemos este proyecto, para compromisar su rechazo a este proyecto y que si un ánimo te lleva un trabajo práctico con el proyecto que él invitaba, lo rechazaba profundamente en la plaza y acá le decía que era para ver más tiempo. Entonces, me parece que estos dos aspectos son fundamentales y contundentes para decir por qué no era el proyecto que llevaba en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires hemos iniciado un proyecto para que se trate a través del sistema de violencia pública, que es una red de la ciudad de Buenos Aires, la red de Buenos Aires, que es la red de la Universidad de Buenos Aires, que es la red de la Universidad de Buenos Aires como es el sistema de violencia pública. Lo obligaría a todos los miembros del hospital de la Comisión de Educación a visitar el Instituto de Educación y el Instituto de Educación a partir del Cerro con ellos, con toda la comunidad de los docentes, con los alumnos, con los actores. Y además en el sistema de violencia pública establece la obligación, de la autoridad competente, de decir por qué se rechazan ahora los acuerdos que se han contratado a hacer esta violencia pública. Es una ley, es una ley vigente, es una ley que tiene que ser utilizada. Estamos hablando de algo común, de aceptar, nada más tenemos que cambiar las formaciones que forman nuestros proyectos. Fundamental es un proyecto de ley que no puede ser sacado, es una discusión seria y cierta, donde se trata, donde se trata, donde se trata, donde se trata de los proyectos, y puntualmente, donde entendamos la realidad de la situación, donde entendamos que tenemos que tener la mayor licitativa, la mayor de la la, el poder para hacer lo que ellos quieran, dedicamos a un lugar justo, un lugar cierto, y para eso entendemos como fundamental una mitad, practicar el proyecto de ley limitada y después decir por qué no, ir a la campaña y a la educación correcta, cómo mejoramos, cómo mejoramos la calidad de la educación. Me parece que es importantísimo este tipo de encuentros donde se demorca la importancia de la educación pública. Nos parece que hay gente profundizándolo, así como Madrid, Ciudadano y todos los diputados de la Asociación de Educación, vamos a recorrer los institutos de formación docente, hablamos con los chicos, hablamos con los docentes, hablamos con las autoridades, hablamos con las casas, hablamos con las madres, pero sería importantísimo que no solo nosotros, diputados de la Asociación, hablamos de todo. Sería importantísimo que también nos acompañen los diputados del oficialismo, quienes hoy tienen la responsabilidad de sostener este proyecto. Tenemos cinco minutos, básicamente queríamos desplazar nuestra postura y por qué le vamos a recorrer a la celebración del tiempo de hoy. Me parece que todas las comunidades del Estado tienen que surgir de un decreto que es cierto, que es un niño, de escuchar, de escuchar por vuestra celebración activa y así vamos a cumplir. Voy a ir en casa a corto, a mediano y a un nuevo recorrer, pero sí que es casual cambiar un consenso cierto y delicado. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer a Santiago, a los organizadores de la jornada. Y también, bueno, nos siguen compartiendo, ¿no? En la lucha con la redonda, con la actividad académica, con quienes venimos transitando este camino. La verdad, es una lucha que viene siendo implementada. Pueda, básicamente, a los mismos puntos de los objetivos que me parece que percibe el feminismo con este avanzado. En primer lugar, como señalaba Patricia, es una institución que se está tratando de nacionales. Uy, también hay el conflicto de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, mi lectura es particular. Me parece que, desde que asumió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el feminismo lo que ha intentado es costar o destruir todo eje que sea caja de poder o cajas de dinero en la ciudad de Buenos Aires. Y lo digo porque, de forma ya referida, en particular, la comunidad educativa, como lo que me parece que yo pienso en el mismo. Si uno lo ve, por ejemplo, han buscado mucho tiempo absorber el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, porque todos sabemos que los trabajadores son un trabajador de oposición, pero hoy los están siguiendo, ¿no? que los trabajadores son un trabajador de oposición, pero también ellos son un plan de lucho muy fuerte. Han también, han surgido en la ciudad de Buenos Aires, la policía, formando la policía de la ciudad, la policía federal, pero como todos sabemos, siempre fue un conjunto del gobierno de Macri, que fue la red, que tuvo mucha importancia. Por un lugar, porque es un factor de poder, y por otro lugar, que es una carga económica. Vemos la justicia, también, como ellos intentan avanzar a la órbita de la ciudad, los puertos, el fuego, etcétera. O sea, todo lo que sea un factor que ellos consideran que puede ser la oposición, o una carga que no me pertenece, entre comillas, ellos intentan absorberla o destruirla. En ese sentido, la comunidad educativa claramente indica para el margenismo como un sector de oposición al cual, ya no puede convencer, ni tenga que convencer, sino que lo que tienen que hacer es verlo, limarle todo lo que pueda en su cuadro de fuego. Si uno ve que tiene que ser un gran sentido para el gobierno durante estos años, los especialistas secundarios, justamente, en la encabezada de la lista, no ven todo lo que se va a la misma manera, los docentes, sin ningún lugar a dudas, se quedan también en la misma lista, bueno, hay un conjunto, una encabezada paritaria, los gobiernos que se ofrecen nada más de un 15% con las cuotas, cuando ya se hagan la situación económica que estamos viviendo, y también los terciarios. Los superterciarios ocupan dos cuestiones. Por un lado, son, como se controla, la comunidad académica, los consejos directivos, etcétera, son opositores, el matrimonio, opositores, digo, porque saben las políticas para la educación pública que destina el matrimonio. O sea, el diputado Abuelo lo decía muy claro, se ve un chico chico acá, nada de ver con el presupuesto del matrimonio, las escuelas, especialmente las personas usan, las personas usan, no sufren, no simplemente las otras poblaciones, sino también se caen con pechos, en la diversa zona que no tienen formada completa, etcétera. Ustedes conocerán mejor que nosotros esa habilidad de su telelocación pública. Pero en los terciarios están esos institutos, pero a eso se forman los docentes. Entonces, para el gobierno tiene un doble interés en ver cómo se saca de encima ese problema y ellos lo pasan a su obra o a su lugar de alguna manera. Y esa interacción, yo tengo pleno, no lo que hay en la parte económica, como siempre, cuando hay una absorción, aunque se quiere un chical, en la parte que tiene que afectar el gobierno, pero realmente el economismo es el principal problema del gobierno. Lo que quiero hacer es la interacción política, por un lado, destruyendo los objetivos, como se sacaba, son opositores políticamente, y poner lo que ya vayan diciendo, sin ningún tabú, para ver un reto paralelo, que va a ser como se forme, como se cree que tiene esa misma universidad y la que va a designar los programas públicas, etcétera. Y el otro mundo, entonces, de intervención, es una intervención pedagógica. Una intervención pedagógica que tiene, por ejemplo, destruir la universidad de los 29 institutos, que en cada uno tiene su desigualdad, no simplemente por las distintas orientaciones, sino incluso dentro de los normales objetivos, que en cada uno tiene su especificidad, que han formado durante más de un siglo, muchos de ellos. Entonces, me parece que eso es importante, y no es casualidad, tampoco, que el funcionario que mencionaba primero hace la presentación, para la revisión de educación, fuera de mi niño, que es un ingeniero clínico, ¿no? Yo me podría decir, bueno, no retículo, no va a darle la capacidad de hablar, no, pero evidentemente no tenía muchos alumnos para defender su proyecto, pero lo que no es casual es que él sí haya sido un museo de esa arquitectura. Y acá me parece que algo, lo que me hizo muy deficientemente mucho, es el tema de la plataforma sobre la vida. Lo que se quiere decir es un modelo, como lo vimos con la secundaria del futuro, donde el docente pasa del campo, cada alumno se puede profundizar la relación con el edad, en vez de que cada docente tenga tiempo y las posibilidades materiales para realizar cómo se aplica un programa a una cruzada especial, el tipo de trabajo cambiando, el tipo de consultorio, etcétera, cosas que también afectan especialmente a las normales, sino que el docente se va de gran aluo hacia una especie de persona que tiene que poner play a los distintos contenidos contra la farmacia educativa que viene completamente sanada. Y que eso, desde nuestro punto de vista, no es un avance a partir de la tecnología, es un mal uso de la tecnología o un uso particular para ir destruyendo lo que es la educación presencial, digamos, lo que hace, que está señal de ser esta transformación docente. Por eso, también, junto con las plataformas, el otro punto, que es avanzar todo el tiempo en la democracia de la distancia, donde se pierde también gran parte de esas necesidades. En segundo lugar, ya para lo que me enviando, me parece completamente destacable y lo más destacable es el proyecto de la comunidad que se ha visto en toda la comunidad educativa. Me parece que el régimen en el proyecto ha logrado una consolidación de todos los movimientos que están muy firmes. Movimientos que, sin el cual, hoy, se acabaría aprobada la ley. Eso, desde mi informática, no hagan dudas. Y que la acción de toda la comunidad educativa, pero, especialmente, me parece que el rol de los estudiantes, también, el feriato muy suave a la campana del centro mediático, fue claro, porque, incluso, lo discutíamos siempre con la comunidad de las rectoras, e incluso, en la Comisión, lo que discutimos así, viendo al oficialismo la defensa, entre comillas, del proyecto, que no lo pueden hacer, y viendo las exposiciones que están haciendo la rectora, los especialistas de educación, etcétera, no cabe ninguna duda que si el proyecto, cada vez que salga más a la luz, es más cargante la realidad. Porque, digamos, la comunidad no puede sostener más que la comunidad que no puede sostener el proyecto en ningún debate. Por eso, me parece que, cuando se acercara la posibilidad de salir en algún medio de comunicación, la cosa cambia, y me parece que el proceso de gobernadora le puso paños fríos un poco al proyecto, diciendo, bueno, veamos si, pasa un poco de tiempo, sale un poco de la renta para volver a avanzar, y lo que hay que educar es cómo hacer eso, es ofensiva. Dos señalamientos. el 67% de los estudiantes trabajan en estudiar, y me parece, realmente, como verona, la lucha que están haciendo, porque están estudiando, como muchos decían, están haciendo un gran esfuerzo para trabajar, seguir estudiando, se van adelante esta lucha, y esa lucha, eso saben que, aún así, si se reciben, los esperan, como decían los cuentos, que están sobrevados con la línea de pobreza, una cara que, por parte del gobierno, dice que quiere, que la cesaba la discusión, pero los acercan, no solo que los acercan, sino simbólicamente, todo el tiempo, y aún así, ellos adotan, con toda la pasión, digamos, de luchar, por querer, mantener, digamos, su permanencia, en la educación pública, y el capacidad docente. Pues eso, me parece que es, muy importante, completamente. Y, el otro día, nuestro reunió, el gobierno de J. la presencia, de más de mil secretarios, en una última marcha, que se hizo, muy importante la marcha, como sabéis, muy importante la primera marcha, pero, ver mil secretarios, que se llama, bueno, porque tendrían que destacar, por solidaridad, en defensa de la situación pública, con tres ataques. Entonces, eso me parece que es, realmente me pareció, me, me dio un cachetazo, por decirlo, recibiendo una patrucha, ya el segundo nivel, muy importante, pero evidentemente, todavía hay que procesar, mucha más solidaridad, y también la comunidad, que se está, que se está haciendo. Y, por último, señalar, nosotros también, estamos señalando, que, de ninguna manera, un proyecto de coexistencia, como empezó a dejar, transducir, desde el gobierno, en muchos lugares, vaya a ser una solución. Nosotros sabemos muy bien, cómo usa el gobierno, los proyectos de coexistencia, lo mismo, por ejemplo, con los, los, los cpi, los estudios de la primera infancia, como en lugar de ser, escuelas de la primera infancia, hacen cpi, le dan una, y después no construyen, nunca jamás, las escuelas que deben hacer, de la primera infancia, siguen dejando la cpi, o como lo vemos, con, de grande, especialmente, de las ramas, como la chiquilla de la mujer, que, por ejemplo, hacen, le dan, de supuesto, a las OLGs, y no se lo dan, en la misma dirección general, de la montera, pero la palabra, bien y no basada, para la comunidad, que le dan una enorme pelea. Entonces, por eso, nosotros también, rechazamos este proyecto, y así que, bueno, agradecer nuevamente, y, seguiremos bien todos estos días. Gracias, muchas gracias. Aplausos. Bueno, se sumó a la cuesta, eh, le dan, a las primeras, y muchas gracias, y muchas gracias. Buenas tardes, eh, muchas gracias, de lado, a los representadores, siempre creo que, evolución, dirigida, a los municipios, la capital, y nosotros, en la montaña, producimos, que la universidad, tenía que atrapasar, de los procesos. Por lo tanto, un acto de estar acá, discipiendo en el proyecto del Gobierno, ha habido un propósito con tantos horas que la organización tiene ningún rol. De hecho, yo estoy en estado a la facultad de derechos de la ONU, fui consejero del Ejecutivo en el año de 2013 y mi facultad tiene el Profesorado de Educación Superior, que es el de Ciencias Jurídicas, que coexiste con el Profesorado de Ciencias Jurídicas del Epoquín como ajeno, ¿verdad? No ha sido disruptivo porque existe, no hemos provocado asocianías, no hemos pedido asocianías por aquí, y hemos aportado, o sea, la materia aporta, que la organización pública puede aportar a la formación superior. Por eso, sorprende lo que está pasando, ¿no? Sorprende la falta de diagnósticos responsables a la hora de evaluar las transformaciones interpretativas profundas. Y sorprende que el Gobierno ha celebrado esto, que el Bloco de Peronista, el PNS de evolución, ¿no? Sorprende la falta de diagnósticos responsables de la operación judicial y defending a laninza Стна Y argumento por aquí стал y Grey. tiene que tener tres principios, un diagnóstico, un para qué, un hacia lo que vamos, y un camino al recorrer para llegar a llegar a llegar a llegar. Bueno, el gobierno de la fe no nos dice que en estos 10 años no hicieron que hicieron mal de los convenios de los trabajadores, de hecho, ¿vale? De los reales, ¿no? Hasta el mundo todo creaba a los desarrolladores, ahora parece que no va más. No nos explica quién es el hermano, no nos explica quién es lo que hicieron, no tienen que haber, 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 no tienen que haber. En su modo de lugar no se explica para que vamos de acá. O sea, ¿cuál es la universidad de abono de la universidad? ¿Por qué? O sea, ¿qué dice que la universidad va a resolver los problemas de formación docente? De hecho, la universidad en sí misma no suele nada. Repito, en el ejemplo, a la anterior, en relación a la producción, ha llegado a las facultades de derecho, por todo lo que nos lo han, de universidades públicas de muchísima calidad. No están formando buenos profesionales de derecho, formando mejor en la universidad pública. Es una universidad, por sí mismo, no refuelve nada. Y en su otro lugar, no nos dicen cómo piensa mejorar la formación docente. No hay dudas de que mejorar. No ha habido ningún instituto de formación que no diga a su comunidad entera que la formación era transformada de manera permanente. Y que el equilibrio a buscar es entre transformación permanente y sistemática, y al mismo tiempo observar los aspectos positivos que hacen a esa transformación, que convierte en esa transformación en política, en el Estado, en el sistema, en la corrupción, no es todo salvador de sí mismo. No he visto ningún hombre, otro rector, alumno, o trabajador que diga lo que le ha costado todo. Tengo que ser muy breve, ¿verdad? Entonces, no voy a esconder mucho con el tema, pero yo sí quiero dejar otra cosa clara. La mayoría de los problemas que la sociedad tiene, y algunos son muy graves, como en la salud pública, en la seguridad, en la justicia, tienen que ver con una mala educación, ¿no? Con una mala educación, con una mala calidad del servicio que el Estado tiene que gastar al ciudadano para convertir los derechos y no solamente el servicio para mejorar la calidad de vida de la sociedad de hoy. Para eso, necesitamos mejorar la educación y convertirla en la herramienta fundamental de la transformación que la sociedad precisa. para poder lograrlo, los gobiernos, este, el anterior, el que vendrá, tienen que perder más sobre él y considerar que, como que ganaron elecciones, si circunstancialmente, ya sabemos que los que ganan, no pueden perder, así como que ganaban cién, no se pierden, no se van a dar siempre, ni siquiera para los trenes, no se van a quedar para siempre. Que en los temas fundamentales lo que necesitamos son acuerdos. Acuerdos responsables y y hablar con un acuerdo saludo donde todos estos impuestos se aceleran, porque ahí no va a acelerar nada, no va a haber algo posible. Por supuesto que no es verdad, pero hay que generar acuerdos que hagan previsibles las políticas innovativas y que las comunidades, en vez de propuestas, las políticas de gobierno, las políticas de Estado. Lo que no tenemos en esta ciudad, en la que tenemos una ciudad, son políticas de Estado. Y lo que tenemos es construir en las políticas de Estado. Entonces el desafío que le proponemos al gobierno, pero también a la oposición, también a la comunidad de partidos, pero también a nosotros mismos, ¿no? Como oposición de la misma clase, como una actividad nueva, que es dura, es que es ahorrar las cosas. A tener política de trabajo para la devoción. Que nadie piense que la revolución empieza cuando llega o termina cuando se va. Que nadie crea que está movimentado el gobierno de la gente que va a cambiar o el gobierno de la gente que va a cambiar. Que nadie crea que tiene una medida más que la de la gente que va a probar. ¡Ah! Tenemos mucho para aprender de lo que nos hace bien y de lo que nos hace mal. Estamos impuestos a aceptar la necesidad de la mesa para poderlo. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar, agradecer con la presencia especial de las tres rectoras que tenemos aquí, a los que vamos a venir con nosotros, de Cecilia Votati, de la reforma Mons, de la reforma Mons, de la reforma Mons, de la reforma Mons, de la reforma Mons. En ellas, la representación de sus comunidades, en particular a las universidades y las estudiantes, que junto con todos y todas ocuparon las calles, que están dando un plazo a conocer del proyecto de la Cámara. Hola, buenas tardes. La palabra es gracias. No teníamos pensado estar en esta mesa, pero con Cecilia y Gabriela decíamos que queríamos hacer pública la palabra gracias. Estamos viviendo momentos de gran lucha, de mucho dolor, de gran inserciente, pero a la vez, complementariamente, estamos sintiendo mucha medida. Voy a contar una felicidad que mis compañeras acá no saben que es verdad y este otro día en la marcha, que decía recién la presión, cantábamos las canciones, parábamos un castillo y después de cantar las aplaudimos y mirábamos a la gente y mirábamos a las veredas para que nos hicieran, mirábamos que tocáramos y nos reímos mucho. Y yo creo, ¿no? Nos reímos en el momento en que estamos que viviendo habitos en las calles porque no hay trabajo pública que tengamos los representantes de las instituciones que están o que quieren hacer desaparecer, que lo hagamos con la heredía. Y la heredía de la unión es la heredía de habernos encontrado, de habernos dado cuenta de que juntos y juntas podemos mucho. Ojalá lo haremos, ojalá, pero en principio sí nos damos cuenta que estando juntos y juntas nos hacemos bien, que tenemos uno que es todo común, que cuando estudiamos hace mucho en la escuela que ayuda a quien recién siga creando de generar la educación porque la educación es el motor del desarrollo de la vida de las personas, lo están pidiendo en primera persona que salimos en esa defensa, junto con nuestros estudiantes, junto con nuestros docentes, junto con nuestra comunidad y agradecer que junto a ustedes que nos abrieron este espacio, este espacio tan crítico con caras, rostros y hombres que nos resultan tan valiosos, muy valiosos para aquellos que no se estuvieran docentes en educación. Así que, verdad, aquí, vernos aquí luchando con nosotros nos produce un interior de emoción, no pude estar a la mañana porque estaba organizando una nueva jornada que se hacía en el Congreso y en los Diputados, pero cuando llegué me contaban mis compañeras que fue un motivo que la asignaron con las palabras de algún especialista y decirles esto, que les agradecemos este espacio con cariñoso, les agradecemos a los visitadores y visitadoras que nos están ayudando, que nos vienen a visitar, que están con nosotros y esto, ojalá que lo veamos, pero ya de por sí nos estamos llevando de una riqueza tan grande desde lo profesional y desde lo humano porque este espacio es un espacio de conocimiento, un espacio caderno, un espacio afectivo tan grande que nos gobija, que nos da fuerzas, que nos está pensando que lo tenemos que lograr. Así que esto, en nombre de los directores y de las 29 comunidades de formaciones docentes, un enorme y sentido de corazón. Gracias. Muchas gracias. 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 Como no hay tiempo os corresponde, como ustedes saben, para estas, para todos, se les falta la presencia de muchos y muchas, así que nosotras queremos agradecer para venir a Isabel Patiño, a Lucía Chávez, y a Llanos Tanco, sin ellos, quien se siente por siempre sin paz. Gracias. 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 Gracias.